En el Centro Histórico de Quito tenemos varias joyas escondidas, con mucha historia y personajes que nos llenan el alma. En esta ocasión queremos presentarles una de ellas, Casa Manuela Restaurante, ubicada en la calle García Moreno, N394 y Sucre, junto a la Iglesia del Sagrario. Este lugar guarda en su memoria el nacimiento del primer grito de la independencia, pues fue el hogar de la heroína y prócer Manuela Cañizares. Marco Bedoya, su propietario, nos maravilla con sus historias y nos cuenta que Casa Manuela es una propuesta diferente, pues este restaurante no ofrece solo una deliciosa gastronomía, sino que ofrece toda una experiencia, pues aquí encontrarás una mezcla de sabor, misterio, tradición y arte. Casa Manuela es un espacio que cuenta con una decoración elegante que hace honor a la revolución quiteña. Este restaurante se ha especializado en rescatar aquellas recetas que nos recuerdan el pasado de nuestra maravillosa gastronomía, pues su menú es variado, con un toque del pasado que cautivarán cada uno de tus sentidos. Así podrás degustar de un delicioso seco de chivo con una receta de más de 100 años y unas empanaditas con salsas increíbles, postres de antaño e incluso cócteles elaborados con licores nacionales y del recuerdo. ¿O no has oído hablar del guagua montado? Sin duda, es una experiencia que no te puedes perder. Atienden todos los días de la semana a partir de las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Puedes hacer tu reserva al 02-22-86-938 o al 098-7908-619. Recuerda, nosotros somos Quito 360 junto a la Historia en Voces y te invitamos a conocer este hermoso lugar. Si lo haces, cuéntanos en los comentarios y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.